Y enhorabuena por la incorporación de Rodrigo, ya lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Y el otro día me sorprendió muy mucho que ya lo mencionó y me lo compré. Me compré el libro de los Locatas. De los Locatas. Que tengo que decir, y atención para los oyentes, Fidui, que es la empresa madre de este programa, está preparando ya, ya está, ya estamos mandando las bases y tal, para Bocata 2018. Vamos a hacer un concurso de Bocatas en toda regla. Así que ya iremos llegando, supongo, un montón. Se podrá apuntar todo el mundo, además. Qué bueno es ese Bocata. Pringos. A ver, tú empezaste con los sandwich, ¿no? Que es una forma, que quiero decir, que dentro del concurso de Bocata entra todo. Pan de barra, pan de molde, hablando de pan de molde, que se me acaba de decir. Tony ha hecho un pan impresionante. Yo no me lo puedo creer, que sea dentista y haya este pan. Buenos días, Miki. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que estás entero. Con lo cual, la primicia... Sí, bueno, ha sido moderado, pero bueno, ha ido bien. ¿Ha ido bien? No había ningún problema. Ya os contaré entre más validas luego. Sí, la federación bien, todo el mundo bien. Hay que felicitar a la federación. Por lo menos por mi parte, porque el evento ha estado muy bien organizado, muy bien coordinado. Y creo que la gran sorpresa que se han llevado ellos es que la cantidad de medios de comunicación que habían confirmado asistencia se ha presentado en el 95% de todos. Bueno, nosotros también, porque estáis vosotros. Sí, sí. No, la verdad, encantado. El director de esta cadena de radio, Miguel Ángel Aliza, no ha podido y la excusa, que bueno, no es una excusa, es decir, lo que ha puesto tenía razón de peso, así que lo vamos a perdonar. Bueno, pero ha estado una, me parece que Patricia, Patricia que es reportera de la... Ah, sí, 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 de la telena. Y la verdad, bueno, ha estado probando el golf, se han dado cuenta que el golf, sin que les enseñen, es divertido, porque es lo que han hecho hoy, realmente, o sea, intentarles dar pequeñas, pequeñas indicaciones, sin enseñarles en ningún momento de cómo hacer un swing de golf, y, efectivamente, lo han realizado. José, ¿es divertido el golf? Cérgate al micro, por favor, que aquel señor me cobra 5 euros por cada vez que me dicen que es... Es que la verdad es que... Es divertido el golf. Es divertido y es... te engancha. ¿Y qué hacéis con 5 horas o 4 horas? Disfrutar de la vida. Es el disfrutar de la vida. No me digas así, Seville, que yo, evidentemente, tú no me podías decir que no. No, pero es que lo ha dicho muy bien. Tú puedes... Es el único deporte, vamos, que tú puedes fumar, puedes beber y puedes ir con mujeres. Justo, ¿no? Justo, ¿no? Oye, hablando de mujeres, se los de los dos. ¿Dónde están las ladies? Porque estuvimos uno o dos, pero ya está, y es a parar, no hay tantas ladies, Miki. Bueno, estamos en las Baleares. Estamos en las Baleares, hay muchas ladies. Hoy, por ejemplo, os sorprenderíais, porque yo prácticamente a todos los clientes, que he saludado eran mujeres, y estaban todas jugando. O sea, a esta hora están jugando. ¿Ves cómo yo me pierdo cosas? No, no, y te sorprendería la gente... Pero, como aún no te acercas al mundo de golf, Manolo, pues, te lo estás perdiendo. Ya sabéis que me estáis enamorando. Yo creo que tendrías que haber ido hoy tú al evento y dejarnos a la suerte. No, 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 no. Yo, con todo mi respeto, para todos vosotros, para el swing, yo con Irene no me la podía perder. Y con lo que hay aquí detrás, en la muela, tras tienda, tampoco. La semana que viene, sí. Ahí, la próxima que viene. ¿Tú tienes fácil de aquí, con el profesor y con Miki? O sea, uno de los palos y el otro de la clase. Pero, José, tienes razón. Es decir, yo se lo he dicho. Es decir, uno de los objetivos de este programa, bueno, del swing de la radio, que antes era swing por una parte y yo por otra, ahora lo hemos fusionado, porque nos divertimos más, ¿no? Es mucho manejado. A menos comemos. Sevi, comemos o no comemos. Un poquito. Una lima. Sevi, un poquito. Este cuando aparezca por el chambro, cuidado, ¿eh? No, 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 cuidado que la cocina es para él solo, ¿eh? Es decir, que no podrás servir ninguna otra mesa. Comeré antes ya, sí, no te tienes que preocupar. No te lo acabas, tranquilo. Pero sí, la verdad, ellos, el objetivo, como te decía del programa, y la fusión y tal, es que ellos me tienen que enamorar. Todavía no lo están consiguiendo. Sí, sí que lo estamos consiguiendo, ¿eh? Sí que lo estamos consiguiendo. Yo estoy haciendo duros. El otro día, el otro día ya estaba haciendo palos en el taller. ¿Cómo así? Bueno, en verdad, me fui a visitar el taller. Oye, que por cierto, la foto del mostrador vuestro, no te puedo... Y mira que no mencioné dónde era, pero me imagino que a los que conocen... Sí, lo saben, sí. Lo saben. En el golf, ahí en el golfás, y bueno... Pero ha sido brutal, ¿eh? Sí. 1.300 entradas en menos de 24 horas, tío. Una pasada. Es increíble. Teníamos ahí un lío en el taller. Teníamos muchas reparaciones que entregar, muchos cambios de grip, muchas reparaciones de carritos eléctricos, justamente, bueno, ahora ya como todo... Yo me dediqué a hacer fotos para la tienda. Y bueno, lo estuvo ayudando de asistente. Muy bien, muy bien, Manolo. Pero bueno, es un primer paso, ¿eh? Un gran primer paso. Irene, ¿tú de golf? Vale. No, ya, ahí. No, ya, ahí se hace más fuerte. No entiendo, la verdad. Si se trata de pegarle un palo y una pelotita, nada más. Parece fácil, ¿no? Muy fácil. Eso, como todo en la vida. Parece. Muy fácil. Lo que es fácil, lo que acabas de decir. Y divertirte. Todo visto desde la otra parte, que parece más fácil. Sí, la verdad que sí. Yo cuando la gente de restauración, como los chefs y tal, los jefes de sala, y los que trabajáis en restauración, que estáis todos los días como estáis, ¿no? Díselo, díselo. Díselo, a ver cómo estáis. No, el trabajo se refleja en todo lo que hay detrás. Claro. Pero sobre todo si disfrutáis así. Exactamente. Hay gente que se le nota que no... Enseguida se le nota a las personas. Le cuesta cositas y tal. La pasión. Hay que tener un poquito de pasión para este trabajo. Bueno, tengo que decir lo que comentamos y te he cortado el tema del Sean Rock y que vaya reservando. Que prácticamente el noche está lleno ya, ¿no? Diciembre está complicado ya. Hablamos todo el mes de diciembre. Así que no es fácil decir voy a llenar todo el mes de diciembre. Mediodía quedan algunos días clave. Sí, con las fiestas que tenemos y tal, pues la gente siempre busca la víspera. Y claro, es complicado. Sí, porque además las fechas que quedan de calendario este año, precisamente el fin de semana, son los que coinciden con el final de año y Navidad. Exactamente. ¿Cuánto el mundo quiere el viernes? No, 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 no puede ser. No puede ser. Oye, por cierto, Rodrigo, ¿cuándo regresa? Creo que se ha incorporado hoy ya. Se ha incorporado hoy. Ah, ya va a hacer citas. Bueno, se la merece. Esta noche ya... Rodrigo, mis anchoas, te lo recuerdo. Saludos, si nos está escuchando. Mis anchoas. Nos vemos esta noche. Sí, sí, se ha incorporado hoy. Así que Irene, nada de vos. No. Bueno, chicos. Yo creo que tomaré como hobby por distracción y por estar en un sitio bonito y de césped y rodeado de... Seguro que se te ocurre un plato en cualquier momento. No, porque inspira, ¿no? El golf siempre te da... Bueno, si habías para golf, yo siempre lo hablamos, ¿no? Pero si habías para golf siempre te da bastante tiempo para pensar. Bastante tiempo para pensar. O sea, el que juega muy bien a golf intenta, entre golpe y golpe, no pensar en el golpe y piensa en otras cosas. Y muchas veces es lo que hablamos. O sea, yo me ha pasado de salir a jugar con gente que no conozco de nada y acabamos luego los teléfonos y quedamos otro día para jugar, otro día para comer. O sea, te sirve para hacer sobre todo muchas amistades y al fin y al cabo, cuando salimos a jugar más o menos gente de edades parejas y desparejas, siempre tenemos un tema en común. Siempre tenemos un tema en común. O bien uno te habla de trabajo, otro te combina el tema pasado y tal, o qué te parece. Bueno, a ver, realmente es muy, 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 muy bueno para tener momentos de desconexión.